Aquí andamos compadre, Grupo Los Menones y banda R.C. de Culiacán, Sinaloa Enviamos para mi compadre un saludito Y para el señor de las dos califas Grupo Certez, Copa Cervando, Compa Mar Concert Suena así Por si se les olvidó como me llamo yo Por apodoso y el choco ya di que era un corridón Si joven y muy sencillo me la rolo en el peligro Así es como yo la vivo y así lo quiso el destino Ni modo que se va a hacer Voy adentro y estoy No es fácil andar aquí pero esto es para mi Si vienen los malos ratos también sonse a leer Y los buenos ya vendrán y no crea que por mi edad Voy a sacar en la vuelta si buscarle encontrarán El respeto ante todo y también la humildad Aquí andamos en acción, andamos más que al millón A pesar de tantos golpes, caídas también en traición Ni mal que por Dios no venga, dice un dicho y es de herida Solo te hace más fuerte lo que no te ha de matar Soy joven de grande cerebro, lo vuelvo a recalcar Lograron poner un cuatro en un rancho que hay por ahí Sospechamos, nos peleamos pero también unos cae La cadena es de oro difícil de reventar Se le cayeron diamantes pero aún ha de brillar Para no hacer el largo el cuento Esto continuará Con mi sangre no se mete en desagrada y especial Ganarlo como la prece juntos vamos a avanzar Padre nuestra muchas gracias por el amor que nos das Entre el cariño de Marín es triste lo artificial Gracias por tus bendiciones Siempre te he de admirar Como disfruto esta vida sé que se va a acabar Es por eso que la gozo y gozaré hasta el final Mantendré fuerte el legado de aquellos serímanos Si la hallaron le buscaron aquí no andamos jugando Tiempo a tiempo les advierto Habrá choco pa'l rato Ahí quedamos con pasar bandón Los menores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!